Sí, es otro modelo. O sea, pueden verlo como una extensión de los que ya hemos visto, pero como de una forma para agrupar mejor toda esta cantidad de conceptos que se leen de funciones ejecutivas. Si las funciones ejecutivas están relacionadas con el control, pues vamos a hablar de cuatro formas de control por medio del cual las funciones ejecutivas están relacionadas. Lo primero que tenemos es el control cognitivo. Entonces, el control cognitivo dependerá de estos circuitos y sus tractos que no están acá. Corteza prefrontal dorsolateral, lóbulo parietal inferior, lóbulo, en una medida, también lóbulo parietal superior, surco intraparietal, ganglios basales, principalmente ganglios basales dorsales y cerebelo. ¿Sí? Sería como el circuito de control cognitivo. ¿Y qué se establece a través del control cognitivo? A través del control cognitivo, básicamente, si logramos es controlar, pues, algunas de las funciones cognitivas que ya hemos visto en neuropsicología. Entonces, espérate, corteza prefrontal dorsolateral, para que recuerden, lóbulo parietal inferior, lóbulo parietal superior, surco intraparietal, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal superior, gánglios basales un poco más dorsales, cerebelo. Serían como los principales componentes de este control cognitivo. ¿Listo? Estos serían más los corticales, estos serían más los componentes subcorticales. Sí, a través de todos los tractos. Entonces, como ya lo vimos cuando vimos atención, pues, funciones de control cognitivo son algunas como las de control, como las de rastreo, rastreo, o sea, las que se evalúan a través de las pruebas de atención selectiva, como para cambiar, ir cambiando, ir moviendo el foco atencional, visual o auditivo, para detectar estímulos y focalizarse en ellos, ¿no? Entonces, poder modificar el foco atencional para resolver una tarea, ¿no? Entonces, tiene que ver con control atencional. Mantenimiento del foco atencional, pues, es más mantenerlo por pocos tiempos para resolver una tarea. Por ejemplo, sí, alternancia del foco atencional entre diferentes tareas, ¿sí? Y tiene que ver con lo que en algunos modelos de atención se conoce como el SAS, el Sistema Atencional Supervisor. Además, y esto es muy parecido, está relacionado con el Sistema Ejecutivo Central de la Memoria de Trabajo. Entonces, está implicado en todas las tareas de memoria de trabajo. Principalmente, no tanto con las modalidades específicas, sino más como en el componente ejecutivo, ¿no? Ya sea del bucle fonoarticulatorio, del bucle de la agenda visoespacial o del bucle episodico del modelo de Badeley. Sí, estaría relacionado con todos estos conocidos como la metacognición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el poder controlar lo que se sabe y lo que no se sabe. Lo que se recuerde y lo que no se recuerda. El control del lenguaje. Entonces, por ejemplo, en términos de fluidez semántica o de fluidez fonológica, de tareas de categorización, de tareas de flexibilidad cognitiva, más en términos verbales. ¿Sí? Por ejemplo, la tarea de que hicimos de las tarjetas de Wisconsin. Para que ustedes, uno decía la frase, entonces, ah, no, ahora por color. Ah, no, ahora es por tamaño. Ah, no, ahora es por cantidad. ¿Sí? El control de la percepción. Saber qué se percibe y qué no se percibe. ¿Sí? El control motor y secuenciación de acciones. Poder, entonces, y eso tiene que ver con la planificación. ¿Sí? El monitoreo. Poder vigilar las acciones propias. La planificación y la flexibilidad cognitiva. El pensamiento estratégico. La solución de problemas. Faltaría acá también. ¿Sí? Por ejemplo, involucrado en las tareas tipo de las torres. Sí, tendrían que ver con todo este circuito de funcionamiento de control cognitivo. Tendría que ver con velocidad de... También con solución de problemas. Toda esa lista de posibles funciones ejecutivas tendrían que ver con este circuito de control cognitivo. ¿Sí? Donde los ganglios basales van a ser bastante importantes. Vemos la cantidad de circuitos que favorecen los ganglios basales para darle velocidad y fluidez a estas respuestas. Y el cerebelo para automatizar algunas respuestas y que, por ejemplo, tengamos mayor ganancia en recursos en memoria de trabajo o en velocidad de respuesta o en fluidez mental. ¿Sí? Vemos que algunas tareas típicas que suelen usarse aquí en este tipo de categoría de control cognitivo. Tenemos, entonces, tareas para la organización, para la... de la conducta y de los del mundo, en la categorización, en la generación de conceptos. ¿Sí? Tareas relacionadas con la planificación y solución de problemas. Como, por ejemplo, las que se ve en este tipo de tareas de Torre de Hanoi, de Torre de Londres, que ustedes hicieron. Tareas de fluidez verbal, que también las hicimos, como decir una cantidad de palabras por minuto. ¿Sí? Y tanto fonológica, o sea, por un fonema, o por una categoría semántica, frutas, o por F. Todo esto, pues, obviamente, está influenciado por la cultura y la educación. Tareas de control atencional para la búsqueda, para la comparación, para encontrar los componentes similes, por ejemplo, las similitudes, las diferencias. Tareas como el Trade Making Test, el test del trazo, en la versión A, pero principalmente en la B. ¿Sí? Y otras tareas de control atencional y de atención selectiva, básicamente, o alternante, o de secuenciación de acciones. Tareas de flexibilidad cognitiva, tienen que ver con este control también cognitivo. Por ejemplo, la habilidad para cambiar una respuesta a otra. ¿Sí? Y donde, si las personas no tienen muy buenas habilidades para búsqueda estratégica de soluciones, pues, o tendrán problemas como las perseveraciones. Son conductas muy rígidas, con poca variación, ¿sí? Que conllevan a seguir cometiendo errores. Bien, estos, más o menos, algunos de los elementos que suelen incluirse. Memoria de trabajo, también entraría acá, ¿no? Que no lo hablé, pero, pues, entonces, porque lo hablamos más en memoria. Pero también las tareas de memoria de trabajo, como dígitos inversos, organizar listas de acuerdo a algún criterio y cosas por el estilo. Todas ellas están relacionadas entre sí. Por lo tanto, todas estas tareas no son exclusivas para una de las, para alguna de estas, de estos constructos, ¿no? Todos esos constructos, de alguna forma, incluyen a los otros. Dado que todos están incluidos con esta gran categoría, que es la de control cognitivo. ¿Sí? Depende un poco más de qué es lo que se esté controlando y lo que se le pide a la persona a la tarea. Es lo que, es lo que obedece al constructo. Bien. A esto, entonces, nos referimos con control cognitivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!